Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Las publicaciones de la esposa de St. Thorun reaccionaron a los fanáticos. Recientemente, las redes sociales han estado repletas de publicaciones del famoso actor St. Thorun con su esposa. Mientras los fanáticos cuestionan la relación de Thorun con su esposa, algunos dicen que quieren verlo con su ex coprotagonista Maasine Meravet. Las fotos que St. Thorun compartió con su esposa en Instagram crearon un gran impacto entre su base de fans. Mientras que algunos fanáticos afirmaron que las acciones fueron sinceras y naturales, otros afirmaron que eran innecesarias y pretenciosas. Después de las publicaciones, llegaron comentarios negativos a las publicaciones de St. Thorun. Muchos seguidores argumentaron que estaba mal que Thorun tomara tanto en consideración su vida privada. Por otro lado, la mayoría de los fans afirmaron que les gustaba más St. Thorun con su ex coprotagonista Maasine Meravet. El dúo ganó una gran base de seguidores gracias a su armonía en la serie de televisión que protagonizaron juntos. St. Thorun y Maasine Meravet lograron un gran éxito con la serie que protagonizaron juntos, y se convirtieron en la pareja querida de las pantallas. Los fanáticos afirman que quieren ver esta armonía en la vida real. Los fanáticos comenzaron a comparar a la esposa de St. Thorun y Meravet en las redes sociales. Estas comparaciones a veces dieron lugar a comentarios desagradables. Si bien todas estas discusiones estaban en curso, cabe señalar que Maasine Meravet no hizo ninguna declaración sobre el tema. El silencio de Meravet generó diferentes especulaciones entre los aficionados. Creo que no sería correcto que Maasine comentara esta situación. Pero St. Thorun puede hacer algo al respecto. Si hubiera bloqueado los comentarios de las fotos con su esposa, el incidente podría haberse cerrado sin que nadie se enfadara. La esposa de St. Thorun también recibió mensajes de apoyo en las redes sociales. Algunos seguidores argumentaron que la vida privada no debe ser criticada, y que cada uno tiene derecho a vivir su propia vida como desee. A medida que el incidente crecía, los programas de revistas y los sitios web también incorporaron el tema a su agenda. Las acciones de St. Thorun encontraron una amplia cobertura en muchas plataformas. Después de todos estos acontecimientos, St. Thorun hizo una declaración en las redes sociales. Manifestó que las críticas sobre su vida privada fueron injustas, y pidió que se respete a su familia. La esposa de St. Thorun, por su parte, mantuvo la calma ante las críticas, y continuó con sus publicaciones en las redes sociales. Esta actitud fue apreciada por algunos seguidores. También hubo comentarios de nombres famosos sobre el incidente. Mientras que algunas celebridades enviaron mensajes de apoyo a St. Thorun, otras prefirieron no involucrarse en las discusiones. La mayoría de los aficionados esperan que St. Thorun y Maasine Meravet se reúnan nuevamente. Esta expectativa se expresa con frecuencia en las redes sociales. Los proyectos futuros de St. Thorun eran motivo de curiosidad. Los fanáticos esperan con entusiasmo ver con quién trabajará Thorun en sus nuevos proyectos. El ascenso de Meravet a la fama con nuevos proyectos en su carrera sigue atrayendo la atención de los fans. El actor se está haciendo un nombre con su exitosa actuación. El impacto de las redes sociales en la vida privada de los famosos ha quedado al descubierto una vez más. Las acciones y los pueden provocar grandes cambios en la vida de las celebridades. La cuestión de cuán visible debería ser la vida privada de las celebridades ha vuelto a estar en primer plano. Hay diferentes opiniones sobre este tema. St. Thorun y su esposa continúan con su vida a pesar de las críticas. Sin embargo, las discusiones en las redes sociales aún no han terminado. Las publicaciones de St. Thorun con su esposa crearon un gran impacto entre su base de fans. Aunque algunos fanáticos quieren verlo con Maasine Meravet, Thorun y su familia continúan con su vida a pesar de las críticas. Este incidente volvió a abrir la discusión sobre cuán visible debe ser la vida privada de las celebridades. ¿Crees que este es el movimiento correcto? Comparte tus opiniones conmigo en los comentarios. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!